Bueno, muchas gracias. Vamos a sentarnos. Gracias. 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 Muchas gracias de corazón por ese recibimiento tan cariñoso, tan inspirador. De verdad que voy a hacer todo lo que esté en mi cuerpo, en mi mente y en mi alma para estar a la altura de lo que merecéis. Gracias. Y eso os prometo que lo voy a hacer. Mirad, pensando en vosotros desde hace tiempo, ¿qué me gustaría compartir con todos vosotros? Esos seres humanos que han decidido que su vida merece ser abundante y feliz. Que no están dispuestos a vivir como ovejas, sino como leones y como leonas. Yo me dije, me pregunté, ¿qué es lo que puedo compartir con mis amigos en una celebración tan importante? Con personas que no buscan excusas de por qué las cosas no suceden, ni justificaciones por las cuales no se llega, sino que buscan caminos para hacer realidad sus sueños. Y que cuando escuchan personas que les dicen, ah, es una utopía, confórmate, resígnate, algo en su interior dice, de ninguna manera, yo no estoy aquí para tener una vida mediocre. Yo no estoy aquí para tener una vida mediocre. Yo no estoy aquí para tener una vida de grandeza, de plenitud y extraordinaria. Y ese es el estándar. Y ese estándar no se baja. Por más que te digan los demás que eres un soñador, que eres un tonto, que no llegarás, que lo que haces es ridículo, déjales, déjales en su pequeño mundo, en su mundo encogido, déjales. Pero no hagas de su mundo el tuyo, porque tu mundo no cabe en su mundo. Y por tanto, no podemos esperar que lo entiendan, ni hay que enfadarse. Lo que hay que hacer es enfocarse, enfocarse en conseguir resultados extraordinarios para que tengas tú, tu familia y todos tus seres queridos la vida que realmente puedes alcanzar. Sin embargo, todos sabemos que todo ser humano quiere sufrir menos y ser más feliz. Y sin embargo, hay obstáculos en el camino. Y por eso necesitamos no sólo la inspiración que enciende el alma, no sólo esa alegría que transmitís, esa ilusión que forma parte de vuestra vida. Necesitamos entender procesos de cómo opera la mente humana, estrategias eficientes para sortear los obstáculos y conseguir esos resultados extraordinarios. Y queridos, sois atletas todos. Este mundo requiere de atletas y hay que entrenarse como un atleta. Yo tuve la suerte de coincidir un evento con Michael Phelps, ¿sabéis? La persona que tiene más medallas olímpicas de la historia, el nadador norteamericano. ¿Qué peso le daba el entrenamiento? Queridos amigos, muchas personas no se atreven a soñar. Es más fácil criticar un sueño que generar un sueño. Y tiramos por lo facilón, por la crítica y no por la generación del sueño. Es más fácil esperar que sólo con el sueño las cosas sucedan que tener una estrategia bien planeada para cada día saber dónde tienes que llevar tu atención y que no te distraigan tonterías ni críticas. sino que tú sepas que vas a conseguir resultados porque la clave es la ejecución. Si no conseguimos ejecutar, si no conseguimos poner en marcha acciones desde la energía, desde la confianza, desde la determinación, desde la pasión no va a suceder. No importa los títulos académicos que tengas, no importa lo inteligente que seas, no importa la buena persona que seas porque la mentalidad que hace falta para cosechar éxitos en la vida, para triunfar al nivel que mereces, depende de un posicionamiento firme en quién eliges ser y cómo eliges estar cada instante de tu vida. De tal manera que cuando una persona te conoce, cuando una persona pasa tiempo contigo, dice no sé lo que ha sucedido pero esta persona ha conseguido mover dentro de mí lo más bello, lo más grande que hay. Y esa es la llamada, no sólo ser nosotros felices, tener abundancia, disfrutar de bienestar, es saber transmitir eso a los demás. Es un proyecto compartido, es una ilusión de todos. Y lo que quiero yo hoy, ya que tengo la oportunidad de estar hoy ante vosotros, es compartir cosas que para mí han sido determinantes en la comprensión de ciertos elementos que pueden, sin duda y de forma inevitable, llevarte al éxito. Gracias de todo corazón a mis amigos que me han invitado aquí, mis amigos de Andway, muchísimas gracias, especialmente Sergio, Charo, gracias de todo. La gratitud que emana de mi corazón es una de las cosas más bellas de este mental. Y muchas gracias, como no, a Hugo y Hilda que están cuidando de mí como ellos saben hacerlo, como vosotros sabéis hacerlo. De tal manera que te sientes en familia, te sientes en casa. Bien. Durante una época de mi vida yo me sentí como un gallo encerrado. Realmente. Esa es la mejor foto que he conseguido de un gallo encerrado. Encerrado. Uno se siente encerrado cuando no puede tener la sensación de libertad que le gustaría tanar, cuando no tiene la energía que le gustaría tanar, cuando no tiene las relaciones personales, que anhela tener o cuando no tiene la libertad económica, que le permite despreocuparse del dinero. Y que tiene que medir cada mes si llega o no llega. Y que no puede dar a su familia lo que le gustaría dar porque parece que es imposible. Y una de las cosas que yo he utilizado a lo largo de mi vida y que me ha dado un gran resultado es la imaginación. La visualización. Y empecé a pensar cómo me gustaría, cómo me querría yo sentir para verdaderamente experimentar esa plenitud de libertad. que no quiere decir asar lo que me dé la gana. Quiere decir asar lo que me ayuda a desplegar mi potencial, ayudarlo a florecer y alcanzar la plenitud. Y si me sentía como un gallo, cómo me quería sentir. Y me vino muy rápidamente la imagen. Yo me quería sentir así. Yo me quería sentir como un águila. Pero no como cualquier águila. Como un águila especial. El águila alba. El águila calva, el pigardo común. Para mí tenía algo que me movía en las entrañas. Y una vez que yo empecé a visualizar en un animal esto que yo quería sentir, me empezaron a pasar cosas curiosas que empecé a ver libros de este tipo de águila que no es nada común. Empecé a encontrarme con revistas que hacían reportajes de estas águilas. Y ya ver esas águilas no era suficiente. Yo quería tocarlas. Quería sentir lo que se siente tocando eso que representa para ti cómo quieres vivir. Y la primera ocasión la tuve en Orlando, en Florida. Estaba trabajando en un tema en el mundo profesional. Y a mí me gusta mucho todo lo que es el mundo de Disney. Porque en Disney no creía nadie y mirar a dónde llegó Disney. Y hay un lugar que algunos lo habréis visitado que se llama Animal Kingdom. Es el reino de los animales. Y bueno, yo empecé a ver cosas que me gustan los animales y vi una atracción que se llamaba Flights of Wonder. Los vuelos de la maravilla o los vuelos de lo extraordinario. Y yo me metí entendiendo que si era Flights of Wonder habría aves, habría pájaros. Y empezaron a aparecer guacamayos volando muy bonito con música, las grullas, las garzas. Y hasta ahora, pasándomelo bien, hasta que al final dijeron y ahora va a aparecer el símbolo de la libertad. Casi me caigo de espaldas porque ¿sabéis lo que sacaron? Un águila calva. Se me saltaron las lágrimas porque yo sentí una conexión inmediata con ese símbolo. Ella representaba como quería yo vivir mi vida. Y cuando terminó el espectáculo corriendo me fui al que llevaba el águila calva que era un cetrero llevaba su guante y le digo por favor necesito tocar este águila. Y mi amigo me dijo imposible. Queridos, ¿cuántas veces os han dicho imposible en vuestras vidas? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Y yo ¿y qué hice? Insistí y le conté mi historia pero no le importaba. ¿Cuántas veces habéis contado una historia y no ha importado? ¡Uuuh! ¡Uuuh! Bien. Con lo cual muy apenado me resigné a que no podía tocar el águila porque entendéis que no era cosa de hacer así ¡pum! y tocarle una pluma. Tenía que ser algo un poco más conmovedor, algo más íntimo, no algo brusco. Bien. Pasa el tiempo y yo sigo enamorado de la posibilidad de poder tocar un águila calva. y me piden dar una conferencia en una isla muy bonita que pertenece al archipiélago de las Islas Canarias en España. Una conferencia para una empresa. Bueno, la conferencia la daba por la tarde, por la tarde, tarde, y venía la mañana libre. Llego al aeropuerto de Tenerife y me dan por las buenas como un papelito, una especie como estos de pues de excursiones. Yo ni lo miro, me lo meto en el bolsillo. Total, que voy al hotel y digo, bueno, es que hasta la tarde ¿qué hago? ¿Qué hago hasta la tarde? Me puedo dar un paseíto, es una isla muy bonita, pero ¿qué hago? Y en ese momento, no sé por qué, se me ocurrió meter la mano en el bolsillo y ver lo que me habían dado. Entonces, lo veo. Parque de las Águilas. Digo, no es posible, no es posible. Y entonces, me bajo a la recepción y digo, oiga, ¿aquí hay un parque de las Águilas? ¿Es verdad esto? Y me dice, sí, sí señor, es un parque muy conocido. Digo, está muy lejos. Dice, no, está a diez minutos. Digo, vamos. Llego al parque de las Águilas y me aparece, lo primero que me encuentro es un señor con un águila africana y que estaba haciendo fotos y dice, ¿quiere que le haga una foto? Digo, sí, pero con un águila calva. Y me dice, ¿qué me dice? ¡Imposible! Y yo que pregunto, ¿por qué? Me dice, wow, porque el águila calva es un animal muy sensible. No se le puede tocar, solo gente súper especializada. Digo, pero es que usted no entiende lo que un águila calva significa para mí. ¿Y qué me dijo? ¡Uuuh! ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, entonces, yo fui pasando y efectivamente vi las águilas calvas en un sitio especial enganchadas con una cadena y yo pensaba, pobrecitas, alguien las ha encerrado. Bueno, y entonces me dicen que el espectáculo de las aves donde van a estar las águilas calvas va a ser media hora después en un pequeño anfiteatro que hay en ese parque. y, bueno, me voy al hombre y, bueno, pues lo veré ¿dónde le parece a usted que me tengo que poner? Y dice, pues póngase en las filas de ahí que es donde mejor se ve. ¿Vale? Hasta ahora todo normal. Queridos y queridas, cuando tú estás apasionado por algo, cuando la ilusión abre tu corazón, conectas con el alma y el alma abre el universo y cuando se abre el universo nada hay que sea imposible. Estaba yo sentado en la segunda fila donde me había dicho veo salir a las águilas, las águilas calvas, yo mirándolas allí en la distancia y de repente me viene el que me había dicho el que imposible. Y me dice, deprisa, póngase de pie y póngase esto. Y me coloca un guante de cetrero. Ahí se paró. El águila vio el guante de cetrero que lo tenía en este caso Mario y se posó en mi brazo. Mirad la cara de un hombre feliz. plenamente feliz. No se las puede tocar, señor. Son demasiado sensibles. Cuando tu mente racional te diga que no puedes, solo te está diciendo que es difícil poder. No te está diciendo que es imposible poder. Pero si tú te crees que lo difícil es imposible, no podrás crear una realidad extraordinaria. No porque no tengas la capacidad, sino porque no crees que sea posible. El universo tiene a bien ponernos a prueba para ver hasta qué punto vamos en serio con nuestra pasión. Os voy a contar otra historia. Soy un enamorado de los libros y sobre todo de aquellos libros que me han tocado tan hondo que ha habido un antes y un después. Por ejemplo, todos conocemos el alquimista de Pablo Coelho y si no, os lo comento. Pablo Coelho era un hombre que se consideraba que tenía una perturbación mental. De hecho, su familia le ingresó el exbrasileño en un hospital psiquiátrico. No digo que Pablo Coelho no tuviera sus asuntos mentales, pero Pablo Coelho era mucho más que sus trastornos mentales. Era un hombre con una capacidad, una pasión por las cosas y creó este libro donde un sencillo campesino en España, en la zona llamada Castilla, tiene un sueño. Un sueño de prosperidad, un sueño de abundancia como muchos de los que estamos aquí y la vida le va llevando por un camino de heroicidad hasta que descubre que el tesoro lo tiene justo delante de las marices. Quiero que os miréis durante dos segundos unos a otros. Unos a otros, solo miraros. Algunos los conoceréis, otros no. ellos son el tesoro. Ellos son el tesoro. Son el tesoro. Sois el tesoro. Y no importa que muchas personas en el mundo no lo vean, somos unos cegatos a la hora de reconocer lo que de verdad vale, donde está realmente la belleza y donde está la grandeza. Otro libro que me impactó fue El caballero de la armadura oxidada de Robert Fisher, el guionista de los hermanos Marx. Enorme separación entre un hombre y su mujer. El hombre solo deseoso de ser el caballero más notable del reino, el más prestigioso, construyendo una armadura que al final la encierra. Como nosotros, construyendo corazas para no mostrar nuestros miedos y nuestras vulnerabilidades, para pretender presentarnos ante los demás como si fuéramos seres perfectos, como si no tuviéramos ninguna fragilidad. Cuando la verdadera grandeza y la verdadera valentía, la verdadera hermosura es reconocer que también somos frágiles y no por ser frágiles dejamos de ser extraordinarios. Y el tercero es de dos buenos amigos míos, Ale Rovira y Fernando Trias de Vez, que hablan también en una época del mundo de Arturo, el mundo de Merlin, sobre el trabajo que uno tiene que hacer en su interior para que llegue la abundancia. Y a lo largo de los días he de deciros que he ido viendo lo siguiente, el éxito es mucho más algo que se atrae que algo que se busca. si tú te conviertes en el ser humano que puede ser porque ya eres lo único que hace falta es que salga tu mejor versión, verás como el éxito empieza a aparecer en tu vida. Te has convertido en un imán porque has trabajado tu interior. Bien, entonces yo dije para mí es muy importante la superación. A ver si te hubiera sonido el vídeo. Si no, no pasa nada. No pasa nada. ¡Gracias! Estás loco. No llegarás a ningún sitio saltando al revés. Me dijo mi profesor de gimnasia en el instituto. Creo que su falta de confianza fue lo que más me animó a insistir. A atreverme con algo así. Saltar de espaldas mirando al cielo me daba otra perspectiva de las cosas. Me ayudaba. Recuerdo un artículo en el que un periodista escribió cuando sus competidores empezaron a encontrar limitaciones en sus piernas Dick Fosbury empezó a saltar con el cerebro. Me gustó. Creo que después de todo solo tuve la valentía de atreverme a cambiar. Pensé que merecía la pena intentarlo. Fijaros a Dick Fosbury le dijo su profesor de gimnasia su profesor de gimnasia su profesor de atletismo supuestamente el experto le dijo te partirás el cuello. No se ha roto nadie el cuello desde que Dick Fosbury inventó el Fosbury Flop el salto al revés se han conseguido marcas imposibles gracias al Fosbury Flop fijaros antes como saltaba la gente pegaba un brinco hacia adelante esto nos va a pasar siempre que soñemos en grande nos vamos a encontrar con personas aparentemente expertas a veces las encuentras en el colegio a veces en la familia a veces en la universidad no son ni buenos ni malos se consideran que por ser expertos lo saben todo y lo que no conocen es la dimensión del potencial humano no lo saben creen que lo que ellos lograron es lo único que se puede lograr que pasaba con Dick Fosbury tenía su visión su ilusión su pasión desarrolló una estrategia y se entrenó constantemente en esa curva de aprendizaje donde al principio no conseguiría alturas pero iría ganando confianza en el salto y al final en México medalla de honor nueva forma de saltar récord mundial ¿por qué nosotros no vamos a hacer lo mismo? ¿por qué? ¿por qué a mí las fábulas me impactaban tanto? me impactaban tanto porque sé que a veces tenemos sentimientos que son muy duros de sobrellevar porque a veces los seres humanos nos sentimos así golpeando una pared un muro que nos parece imposible de franquear imposible de romper y decimos dentro de nuestra amargura y nuestra frustración no puedo no se puede porque a veces los seres humanos caemos en la desesperanza lo que fue siempre será tuve ese defecto yo soy así que no lo podré superar tuve esos fracasos en el pasado ¿por qué voy a triunfar en el futuro? y vamos cayendo en estos sentimientos que nos van haciendo pequeñitos que nos van encogiendo el cuerpo la mente y el alma y a veces nos hundimos en una profunda tristeza y ya dejamos de vivir simplemente existimos yo quería escribir algo nuevo algo que nunca hubiera escrito algo que fuera capaz de ayudar a personas que se sentían pequeñitas impotentes incapaces desesperanzadas a recuperar la ilusión a creer en sus posibilidades a vivir desde la pasión y decidí escribir una fábula para mí era un terreno completamente inexplorado todos mis libros son ensayos tomo una idea y profundizo normalmente desde el punto de vista científico filosófico desde el liderazgo de lo que sea pero una fábula no la había escrito nunca y se lo dije a la editorial y le dije voy a hacer esto me imaginé que la editorial iba a mostrar un rechazo inmediato pero dijo adelante con ello Mario me pasé seis meses bloqueado yo quería que hubiera dos hombres de distinta edad un chico joven y un hombre con bastante juventud acumulada y dos mujeres una mujer muy joven todavía en los 40 años y otra mujer de una edad diferente más avanzada le daba vueltas vueltas y no me salía nada nada porque estaba totalmente fuera de mi zona de confort y los recursos que yo había utilizado para hacer mis anteriores libros aquí no me servían en la editorial se portaron de cine porque no me metieron ninguna presión pero que es lo que ocurre cuando tú estás verdaderamente comprometido en hacer realidad algo que es lo que ocurre cuando tú a pesar de la dureza del camino y de la aparente ausencia de recursos sigues confiando en que antes o después el muro se derribará pues pasó que seis meses seis meses en los que no me había salido ni la persona en concreto las personas los personajes ni las edades específicas ni las situaciones de ellos nada de nada seis meses después estaba leyendo un libro un libro que no tenía que ver nada con la ficción porque yo prácticamente salvo algunas fábulas no he leído casi nada de ficción y de repente lo mismo que el águila aparece y se posa en mi guante me abre el universo un espita un canal en la mente y empiezan a salirme los personajes y las historias como si me las estuvieran contando me voy al ordenador me pongo a escribir me sale el nombre del niño el nombre del abuelo el nombre de la madre el nombre y digo ¿de dónde sale esto? digo no tengo ni idea pero aprovechemos y llega un momento en que me emociono tanto con el relato que me empiezan a caer las lágrimas de un tirón me salen dos capítulos y claro como yo no tenía experiencia en haber escrito nada así digo vamos a ver yo no he fumado nada raro no he bebido nada raro pero necesito que alguien me diga si esto tiene algún valor entonces se lo mando a la directora general de mi editorial y le digo Ana Rosa me han salido dos capítulos seis meses sin tener noticias hace medio año me han salido dos capítulos realmente no sé si tienen sentido a mi me ha conmovido tú dame tu opinión directa y franca diez minutos después me mandó un email de vuelta o sea lo leí yo inmediatamente y me dijo Mario sigue por ahí porque me han conmovido héroes y heroínas redescubriendo su verdadera identidad no son seres vulgares son seres heroicos la vida tal vez nos ponga a prueba para saber si vamos en serio o no esto esto Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este fue el libro que salió, el guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo. ¿Qué os quiero decir? Lo que os quiero decir es que lo imposible se hace posible aunque la razón te diga que no se puede porque la razón humana es profundamente limitada y no entiende las dimensiones del alma, de lo más profundo de un ser humano. No puede entender lo mismo que muchos expertos hasta dónde te puede llevar lo que puede conmover dentro de ti. El no tirar la toalla, el seguir con tus retazos de ilusión aunque no te salga nada, el seguir teniendo fe en que algo extraordinario puede suceder. Son dos ejemplos que yo he vivido directamente y no es algo que yo haya leído, es algo que he comprobado, no es algo que me tenga que creer porque lo he experimentado. La importancia de creer, de tener la certeza de que dentro de ti tienes todos los recursos que son necesarios para vivir una vida sana, próspera y feliz. Primero tienes que creértelo para que puedas creerlo, no es me lo creeré cuando lo vea, sino no lo veré si primero no lo crees. Es una apuesta firme por ti. ¿Acaso no te mereces tú apostar firme por ti? Por supuesto que sí, porque si no apuestas firme por ti, no esperes que otros apuesten firme por ti. Cuando tú vas con el cuerpo confiado, con la mente enfocada y con el alma abierta, tú estás moviendo una energía que supera lo intelectualmente razonable y que llega directo a las fibras más profundas que mueven el corazón humano. Es algo de una cualidad energética, sutil, profundamente poderosa. Mirad, todos los que estamos aquí y los que no están aquí, todos tenemos tres superpoderes. Y son superpoderes que están perfectamente estudiados hasta desde la neurociencia. Tres superpoderes tan cercanos que no los valoramos. El primero es tu visión. No hablo de una cosa paradosa. Hablo de tu ilusión. De tu ilusión por disfrutar de una vida de plenitud. De tener libertad financiera. De tener relaciones extraordinarias. Un cuerpo lleno de energía y vitalidad. De levantarte por las mañanas y saber que serías un recado y que lo vas a aprovechar. Que no te irás a dormir con la sensación de haber perdido el tiempo. Sabemos que a nivel encefálico, la ilusión, la pasión por las cosas activa intensamente el sistema límbico. Y el sistema límbico te da esa energía para que ese coche espectacular que eres tú, ese Lamborghini, ese Aston Martin, ese Ferrari, ese Maserati, ese Bugatti Veyron que eres tú, con esa gasolina que se parece al queroseno de los aviones, empiezas a ensandar ese motor dentro de ti. Necesitas una estrategia que no tiene que ser complicada. Tienes que saber hacia dónde ir. Dónde no perder el tiempo. Dónde no tener conversaciones que no te dan nada de valor ni de energía. Con quién rodearte para sentirte apoyado, querido, valorado, desafiado y acompañado. Esa es la parte anterior del cerebro. Que se activa cuando tú sientes esa pasión y empiezas a buscar un mapa para avanzar en este territorio nuevo. El territorio solo lo conoceremos cuando avancemos, pero el mapa nos permite saber dónde poner los recursos y dónde no ponernos. Y en tercer lugar, hace falta un entrenamiento. Yo os lo digo de corazón porque no os sé hablar de otra manera. Yo, cada día que me levanto, es un día de entrenamiento. Me entreno desde que me levanto hasta que me acuesto. Unas veces tengo mejores resultados en mi entrenamiento. Para tener más energía, para tener más vitalidad, para ser más cariñoso, más abierto. A veces me cuesta mucho, otras veces me cuesta menos. Siempre me entreno. No siempre tengo los mismos resultados. Siempre tengo el mismo compromiso. Y yo sé el entrenamiento. Lo que ha hecho en mí. Tener en cuenta que un profesor de matemáticas, cuando yo estaba en el colegio, me vio tan estúpido, me vio tan tonto, que delante de mis compañeros, tocándome la cabeza, dijo, en tu cabeza, lo único que se puede hacer es plantar guisantes. No hay maldad en este hombre. Hay la ignorancia del ser humano. No vemos el potencial. Él veía el performance. No sacaba buenas notas en matemáticas. Este chico es tonto. No es malo que no me lo creí. No es malo que no me lo creí. No es malo que busqué mi sueño. No es malo que busqué estrategias, leyendo, formándome, yendo con los mejores, preguntando a los que tienen experiencia, no los que hablan mucho y no han hecho nada. Fui desarrollando una estrategia. Tình yêu đau cứ phai muôn là quên được ngay. Còn thương em nên anh đau lòng lắm đây. Dù ra sao anh cũng chẳng thể đổi thay. Một cuộc sống không em anh phải làm sao đây. Tự thương lấy mình thôi, đớp nhau nhiều rồi. Tự mình vô về thôi, khi không ai cạnh mệt. Tập yêu bản thân thôi, để không phải buồn. Rồi người thương hoa người dân, cứ sao lệ mi tui. Tự thương lấy mình thôi, chẳng ai thay đổi. Tự mình cố vượt qua, nỗi đau sẽ bồi xóa. Tập yêu bản thân thôi, chẳng em yêu vội. Tình yêu đâu phải trò chơi, để cho ta lạc lối. Tập yêu bản thân thôi, để cho ta lạc 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 lạc. Tôn nhưng khi howner Dracula, để wie 10 trong nước, thân hoa người dân nhân tolla. Thân m spec giáo để biết những câu wạp của mình, ạ. tiad này không phải li ends even, 13 từng nhau da sách Horizرت x Covid. Tạioleo thì cũng by lạc 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 lạc. DAnd các sinh Sau Yan� pasión, yo quería ser médico. Estás dispuesto a superar cualquier frontera y llega un momento en el que, aunque parece que no hay resultados, como con el libro que escribí o buscando tocar el águila calva, de repente algo sale en ti y empiezas a entender los logaritmos y las integrales y las derivadas como no las has entendido en tu vida. ¿Y eso de dónde sale? De ti, de lo que estaba encerrado y ahora salido a la luz. Por eso no pararéis de sorprenderos en vuestro proyecto personal y profesional, viendo las cosas que van a empezar a aparecer en vuestro camino y diréis, ¿soy vuestra persona? Claro que eres esa persona. Simplemente estás sacando a flote tu verdadera identidad, tu auténtica realidad. Mira, si no creamos una realidad en nuestra mente donde nos vemos abundantes, no lo sabemos. Porque la mente tiene la tendencia habitual de proyectar en el exterior lo que se vive en el interior. Si tú por la mañana te levantas y dices, yo quiero tener una vida de abundancia. Y una vida de abundancia es una vida de independencia, de libertad financiera. Es una vida donde estás creando y viviendo y disfrutando de relaciones extraordinarias, donde te mueve la pasión, donde estás contribuyendo al bienestar de tus seres humanos. Si tú lo vas creyendo en tu mente, lo vas creando en tu mente, la realidad irá de tu lado. El universo empezará, como decía Pablo Coelho, a confabular en tu favor. Bueno, pero si estás buscando la evidencia, o si te dejas distraer por tu luna, es que no tiene un punto de universidad, es que no vio al colegio, es que no es inglés. Si te dejas distraer por esas oportunas, no conseguirás el triunfo, no porque no puedas, sino porque te crees que no puedes. Habrás abandonado la carrera antes de haber dado el disparo de salida. Y esto tenemos que entenderlo, porque esto es así. Hay que tener una estrategia. No podemos salir a la calle, a la arena de los campeones y los triunfadores, que es la que nos corresponde, sin una estrategia, sin un foco, sin saber dónde poner los recursos y dónde no ponerlos. Es una estrategia sencilla. ¿Qué voy a hacer para formarme mejor? ¿Qué voy a hacer para aflorar hoy mi mejor versión? ¿Qué voy a hacer hoy para cuidar de mi cuerpo, de mi mente, de mi alma? ¿Qué voy a hacer para crecer como ser humano? ¿Qué voy a hacer hoy para contribuir al bienestar de los demás? Y esto hay que hacerlo por la mañana, porque luego entra uno en el territorio, en la arena y empieza la distracción, la conversación, que lo único que hace es quitarte energía. La distracción que no te da ningún crecimiento porque no te enseña nada nuevo. El comentario de aquel que te dice aterriza, estás soñando demasiado. Hay que enfocar la atención. Por eso la estrategia hay que tenerla. Y tercero, entrenamiento sin disciplina, no se consigue nada. Nada. Nada duradero. Hay una historia muy breve de un... Sabéis que en el Zen, el Zen es la unión del budismo y el taoísmo y representa la unión de la sabiduría india y la china. Hay un arte en el Zen que se llama el arte del kiblo, que son unos arcos irregulares, que es más largo por arriba que por abajo. Y los maestros del Zen se entrenan en el del kiblo. Bien. Había un joven muy bueno con una puntería excepcional. Y entonces este joven iba a todos los concursos de tiro al arco y lo ganaba todo porque acertaba maravilloso. Y entonces le dijeron, a ver si eres capaz de ser mejor arquero que el maestro Wong. Por supuesto. Si yo le conocía nada. Entonces se encontró con el maestro Wong, que era un maestro de kiblo, de Zen, y le dijo, a ver si eres capaz de hacer esto. Entonces había un árbol a una distancia enorme. Dice, le voy a dar a ese árbol justo debajo de la primera rama. Dice, así, ¡fah! Justo en el sitio. Le dice, a ver si tú eres capaz de hacer el árbol mismo. El maestro Wong le dijo, muy bien, acompáñame. ¡Suscríbete al canal! 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 vida. Tú no entras en esa arena con el cuerpo caído, con la mente desenfocada, con el alma encogida. Tú entras con el cuerpo firme y sólido, con la mirada hacia adelante, con la mente enfocada, con el corazón y el alma abiertos a la posibilidad de que algo extraordinario suceda. Y así entras porque así entran los triunfadores, así entran los vencedores, que son una mínima parte de las personas que están jugando en la arena. El resto está culpando al entorno, a sus dificultades, a sus supuestos problemas, faltas de capacidades, de no tener resultados. Tú has elegido una estrategia diferente. Tú estás ahí como un campeón, como una campeona y por tanto tu juego no es el de la queja ni la culpa. Tu juego es el obtener los resultados, los resultados que tienes para pasar al... ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y muchos no te van a comprender. Y cuando tengas el éxito que mereces dirán qué suerte tuvo. Lamentablemente nos pasa eso, que en lugar de aprender del que triunfó, directamente le criticamos para no tener nosotros que hacer lo que esa persona hizo. Hasta ese punto nos atrapa nuestra zona de confort. Vamos a hacer un ejercicio para integrar esto a nivel del inconsciente. Bueno, pues lo que os voy a pedir es lo siguiente. Os voy a pedir que si tenéis algo sobre un cuaderno, un cuaderno, lo que sea, un bolso, lo dejéis por favor en el suelo. Muy bien. Perfecto. Tomaros un minutillo, pues así. Muy bien. Perfecto. En segundo lugar, os voy a pedir que descrucéis las piernas, las piernas, los que tengáis cruzadas, y que pongáis los brazos a la altura del regazo. Los hombres, la mano derecha por debajo, por debajo, sobre el brazo izquierdo, las damas, la mano izquierda por debajo a la derecha. Y el cuerpo recto. Si enricienes, el recto. ¿Vale? Perfecto. Tomamos tiempo. Procurad que el cuyo se mantenga recto sin tener que ponerlo. Voy a poner una música suave, mientras yo ahora voy a pedir a los maravillosos y pacientes, por favor, pongan música suave, que vamos a entrar en este proceso para profundizar, para anclar estos conceptos, para anclar estas evidencias en un nivel profundo, en un nivel de ánimo. Voy a pedir que suavemente abráis lo que abráis vosotros. ¡Gracias! B tide Maybellola díxandia Desgrupso B q B B En este momento te encuentras con tu verdadera vida, con tu verdadera vida, con tu auténtica vida. Hoy te has levantado desde nuestra mano. Dentro de tu corazón, sientes la pasión por este día de comienzo. Una preciosa sonrisa se diluye en tu voz. La justicia de la mano, preciosa, preciosa, de nutrar en esta arena que corresponde a las cruzadoras. Que corresponde a quien eres. Y a la mano de su vida, observas lo que expresa ese cuello. Un cuello de fe y no han adorado su necesidad. Solo un hombre en el exterior. Hay una sonrisa que el indigno en tu voz. Cuando estás libre y confiada. Sabes que estás en un mundo de voz social. Y te encuentras con personas que son libres. Con entrar en contacto contigo. Vuelven a sentir. Vuelven a creer en su cote luceal y en las posibilidades para hacer el origen. Y te ves. Dando a parar a las manos. A quien está desarmada. Desafiando a quien se ha acomodado. Acompañando a quien tiene demasiado miedo para seguir. Apoyando a quien se siente solo. Y experimentas como tu alma se desancha. Y observas como tu linda y la gracia se desviada. Eres tan importante. Te acuerdas de aquellas personas. Que por su moral dijo no por su moral. Te dijeron que no eras difícil. Y te das cuenta. De que cada evidencia demuestra. Lo inmediatamente que eres. Cómo sabes leer las cosas. Cómo sabes actuar con los clientes. No te saberás la que la gente te sale de tu ánimo. Cómo resuelves las cosas. Una forma para vivir en casa. Es tantos. Cómo nos hablan con la mente. Cómo nos ceilingos que yo quiero. Te arreglar en casa. Conseguimos. Es evalua de trên. del amor, el fracaso sólido, el temor de la vida. Y el miedo es, y vuelve a esas formas con tus sueños más felices, sintiendo el alivio, el alivio. Has actuado como lo que eres un ser que te hagas de ti, con tus facilidades al tiempo y con tus enormes sueños. Y pásame los 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 sueños de tu espacio. En este ser que te has cumplido en el impacto que has материado con tu amor, en la abundancia del respiro, un portofono del ser, que salga en tu alma, Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.